La Cenicienta es el nuevo espectáculo del ballet clásico de Moscú, propuesta con la que abrimos nuestra agenda cultural de la semana, aunque tampoco falta la comedia o el flamenco. El ballet clásico de Moscú recupera un cuento con más de dos siglos de historia. Cien años hace que se estrenó La Cenicienta como ballet. Tanto la técnica de los bailarines como la coreografía sirven de gancho al espectador, un espectáculo con el que podrá disfrutar toda la familia.